Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Recuerden, mi nombre es Gloria, Gloria Pinete. Yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Aquí nosotros, yo leo libros de desarrollo humano, pero me estoy dando el gustito de leer a Julio Verne. Ayer estábamos leyendo el capítulo 20 y me quedé, no les digo que a medias, un poco más. Me faltaba un poco para terminar porque me piqué. Según yo, lo iba a hacer en dos partes. Y bueno, sí, al final se me estaba acabando la pila y ya no pude terminar. Pero la verdad es que ni siquiera me había fijado porque estaba muy interesante el debate, ¿verdad? Entre Miguel Ardán y el extraño, el señor enjuto que estaba ahí, enjuto de carnes, que estaba ahí de inquisidor con Miguel Ardán. Bueno, pues continuamos, continuamos con nuestra lectura. Vamos a ver qué nos dice, porque la verdad estaba muy interesante. Nada más que me avisó el teléfono que ya se iba a acabar la pila, pero ahorita vamos bien. Ok. Ah, bueno, de la tierra a la luna de Julio Verne, capítulo 20. Entonces, ayer nos quedamos. Les voy a leer. He calculado que podría llevar víveres y agua para un año, respondió Ardán, y la travesía durará cuatro días y el aire para respirar durante el viaje. Lo haré artificialmente por procedimientos químicos bien conocidos, pero y vuestra caída en la luna, suponiendo que lleguéis a ella, será seis veces menos rápida que una caída en la tierra, porque el peso es seis veces menor en la superficie de la luna. Pero aún así será suficiente para romperos como un pedazo de vidrio. ¿Y quién me impedirá retardar mi caída por medio de cohetes convenientemente dispuestos y disparados en ocasión oportuna? Por último, aún suponiendo que hayan resuelto todas las dificultades, que se hayan allanado, todos los obstáculos, que se hayan reunido a favor vuestro, todas las probabilidades, aún admitiendo que lleguéis sano y salvo a la luna, ¿cómo volveréis? No volveréis. Ante esta respuesta sublime por su sencillez, la asamblea quedó muda, pero su silencio fue más elocuente que todos los gritos de entusiasmo. El desconocido se aprovechó de él para protestar por última vez. Os mataréis infaliblemente, exclamó, y vuestra muerte, que no será más que la muerte de un insensato, ni siquiera servirá de algo a la ciencia. Proseguid, mi generoso desconocido, porque, la verdad, vuestros pronósticos son muy agradables. ¡Ah, eso es demasiado! exclamó el adversario de Miguel Ardán, y no sé por qué pierdo el tiempo en una discusión tan poco formal. No detestáis, no desistáis de vuestra loca empresa. No es vuestra culpa. ¡Oh, no salcáis de vuestras casillas! No, sobre otro pasará la responsabilidad de vuestros actos. ¿Sobre quién? preguntó Miguel Ardán con voz imperiosa. ¿Sobre quién? Decidlo. Sobre el ignorante que ha organizado esta tentativa tan imposible como ridícula. El ataque era directo. Verbicane, desde la intervención del desconocido, tuvo que esforzarse mucho por contenerse y conservar su sangre fría, pero viéndose ultrajado de una manera tan terrible, se levantó precipitadamente y ya marchaba hacia su adversario, quien le miraba frente a frente y le aguardaba con la mayor serenidad, cuando se vio súbitamente separado de él. De pronto, cien brazos vigorosos levantaron en alto el estrado y el presidente del Gun Club tuvo que compartir con Miguel Ardán los honores del triunfo. La carga era pesada, pero los que la llevaban se iban relevando sin cesar, luchando todos con el mayor encarnizamiento unos contra otros para prestar a aquella manifestación el apoyo de sus hombros. Sin embargo, el desconocido no se había aprovechado del tumulto para dejar su puesto, pero ¿acaso, aunque hubiese querido, hubiera podido evadirse en medio de aquella compacta muchedumbre? Lo cierto es que no pensó en escurrirse, pero se mantenía en primera fila, con los brazos cruzados, y miraba a Verbicane como si quisiera comérselo. Tampoco Verbicane le perdía de vista, y las miradas de aquellos dos hombres se cruzaban como dos espadas diestramente esgrimidas. Los gritos de la muchedumbre duraron tanto como la marcha triunfal. Miguel Ardán se dejaba llevar con un placer evidente. Su rostro estaba radiante. De cuando en cuando parecía que el estrado se balanceaba como un buque azotado por las olas. Pero los héroes de la fiesta, acostumbrados a navegar, no se mareaban, y su buque llegó sin ninguna avería al puerto de Tampa. Miguel Ardán pudo afortunadamente ponerse a salvo de los abrazos y apretones de manos de sus vigorosos admiradores. En la fonda Franklin encontró refugio, subió a su cuarto y se metió entre las sábanas, mientras un ejército de cien mil hombres velaba bajo sus ventanas. Al mismo tiempo ocurría una escena decisiva entre el personaje misterioso y el presidente del gun club. Berbicane apenas se vio libre, se dirigió a su adversario. ¡Venid! le dijo con voz breve. El desconocido le siguió, y no tardaron en hallarse los dos solos en un malecón, sitio en el Jones Fall. No se conocían aún y se miraron. ¿Quién sois? preguntó Berbicane. El capitán Nicol. ¡Ah! yo sospechaba. Sospechaba que era el capitán Nicol. Me lo figuraba. Hasta ahora la casualidad no os había colocado en mi camino. Me he colocado en él yo mismo. ¿Me habéis insultado públicamente? ¿Me daréis satisfacción del insulto ahora mismo? No, quiero que todo quede entre nosotros. Hay un bosque en el Scherkenau, a tres millas de Tampa. ¿Lo conocéis? Lo conozco. ¿Tendréis inconveniente en entrar en él por un lado de la montaña por la mañana a las cinco? Ninguno. Siempre y cuando a la misma hora entréis vos por el otro lado. Y no olvidéis vuestro rifle, dijo Berbicane. Ni vos el vuestro, respondió Nicol. Pronunciadas estas palabras con la mayor calma, el presidente del boom club y el capitán se separaron. Berbicane volvió a su casa, pero en vez de descansar pasó la noche buscando el medio de evitar la repercusión del proyectil y resolver el difícil problema presentado por Miguel Ardán en la discusión del mitin. Bueno, pues aquí nos quedamos. Fue rapidísimo. Terminamos con el capítulo 20 y nos vamos al 21. Muy interesante, ¿verdad? Así que fue el capitán Nicol. Yo ya lo sospechaba. Ya lo sospechaba porque era el más arduo adversario que ha tenido Berbicane, ¿no? Y bueno, pues se quedaron que van a tener un duelo. Un duelo a muerte a las cinco de la mañana. ¿Qué les parece? Bueno, pues mañana vamos a saber qué pasa en el capítulo 21. Muchísimas gracias. Si les ha gustado, por favor regálenme un like. Si no se ha suscrito, por favor suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen las publicaciones. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Chao.